Mire, yo soy a veces malgada, perversa. A veces. Algunas veces, Hugo. Muchas veces. Mejor que yo no llegue a ser directora de la policía ni de la Corte Suprema de Justicia. Mire, en China, Hugo Enrique Famanía, en la China ya, en la China, el exdirector general de la firma estatal china, Guarón Asset Management, fue sentenciado el día martes a muerte. Por aceptar sobornos. Es uno de los castigos más severos por delitos económicos en años recientes. 58 años, declarado a muerte. Aceptó coima, corrupción. Y mire, y vigamia para rematar. Ojalá aquí en Panamá, a la gente que se atreve a pedir coima, que acepta soborno. Pero yo no sé si la pena de muerte, por eso le digo que mejor que yo no esté ahí, pero yo, de mi parte, Susan Elizabeth Castillo, le tiro un aplauso, Mayrubis, a China. Ahora vienen los derechos humanos y me crucifican. Avance con su bochinche, doctor. Es que me quedé pensando, ¿solo lo de la coima o la vigamia también? No por la vigamia, yo hago otras cosas. Son las 8.44 minutos. Mire, a propósito de corrupción, yo tengo un punto de vista distinto. Porque es corrupta una empresa que me hace una obra que en un año ya no sirve. Esa es una empresa corrupta. Y las tenemos en Panamá, dos por real. Y tenemos una empresa que muchos toman como sinónimo de corrupción y es Odebrecht. Y cuando usted quiere hacerse popular, usted comienza a hablar de Odebrecht y todo el mundo aplaude. Pero en este tema yo también le digo, oiga, vístame despacio que voy deprisa. Preste atención. ¿Qué firmó Panamá con Odebrecht? Con el tema de las multas. Sí, tú me tienes que pagar 220 millones de multas. Pero no es que tienes que pagar una anualidad y punto. Y este bochinche se lo traigo porque ayer el procurador dijo, Odebrecht no está pagando la multa. Y qué bien que lo denuncie. Y lo vamos a llevar a los tribunales. Y qué bien que vayamos a los tribunales. Pero ojo que hacemos el ridículo. ¿Por qué se lo digo? Y aquí está el bochinche. Porque el acuerdo está condicionado a la capacidad de pago de la empresa basada en el contexto del funcionamiento de la empresa en el país. ¿Qué significa esto? Que si la empresa está funcionando y le pagamos, con eso ella nos paga la multa. Usted puede creer que es justo, que es injusto tener el punto de vista que quiera, pero es lo que firmamos como país. ¿Usted se acuerda que cuando el canal de Panamá tenía problemas con GUPC, decíamos vamos al contrato. A ver qué dice el contrato. Bueno, acá vamos al acuerdo. ¿Qué fue lo que firmamos con el acuerdo? Bueno, firmamos, es que esto es dando y dando. Yo sigo trabajando, tú me pagas, y de lo que tú me pagas, yo te pago la multa. Dios quiera que no hagamos el ridículo. Se lo dejo como información. Si el día de mañana ocurre lo que le estoy diciendo y hacemos el ridículo, ya usted sabe, me enteré en los bochines. Pero aquí le estamos recordando exactamente lo que dice este acuerdo. Que en su momento nosotros lo criticábamos a propósito, pero ya es un acuerdo, está firmado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios quiere que no hagamos el ridículo. Ahí te lo dejo.